Muy buenos días, muy bienvenido a este Polar en Parlamento en esta mañana de viércoles 19 de noviembre de 2014. Nuestro invitado es tal cual ya lo hemos anunciado, el consejero regional Alejandro Kuzanovich, quien nos acompaña, además es presidente de la Confederación de la Producción y Comercio, empresario destacado en Magallanes. Alejandro, ¿cómo le va? Muy buenos días, gusto en contar con usted esta mañana acá. ¿Qué tal, Juan? Encantado de estar acá y un saludo a todos los magallánicos que escuchan esta radio prestigiosa. Oiga, tengo una interesante pauta hoy día de temas al conversar con usted y con Alejandro nos va a hacer enterar, nos va un poco a aclarar muchas dudas que tenemos respecto a tanto proyecto que anda dando vuelta, pero por sobre todo lo primero, lo primero, lo primero, hay algunas cosas que están hoy día en el tapete. Primero la situación de porvenir, servicio médico legal, entre otras cosas, voy a tirar un par de ideas para poder desarrollar ya. Estuvieron en Puerto William sesionando también y junto con ello también de paso estuvieron al frente en Ushuaia participando en el comité de integración, se le llama hoy día lo que antes era el comité de frontera. Sé que ahí se sacaron varias ideas, ustedes salieron con algunas declaraciones también de repente al track de navegación que debe existir, ser más expedito en el canal de Bigel. Pero vayamos por esto, de la integración, ¿qué resultado hay? Porque es tema reciente también. Bueno, la verdad que ahí nos faltó un poquito de organización por parte nuestra. Viejó a harta gente. Sí, viejó a harta gente, pero debimos haber hecho unas reuniones previas para coordinarnos en las cosas que íbamos a pedir o íbamos a plantear. Ya, fue así como muy salpicado todo. Muy salpicado, yo creo que eso hace que perdamos fuerza, así que ese es un tema que hay que irlo corrigiendo y hay que decirlo, las cosas hay que decir que está funcionando mal para irlo corrigiendo con la próxima. Y calcule que la próxima la hacemos acá, no en Puntareta. Exactamente, yo creo que hay que hacer unas dos o tres semanas antes varias reuniones previas para sincronizar los relojes y que todos pidamos lo mismo. Yo creo que lo más importante acá es regularizar en el canal Bigel es la navegación, que se le permita a ambas banderas, tanto argentina como chilena, poder navegar de un puerto a otro en el canal Bigel y se reconozcan los certificados de seguridad de ambas naciones y también no se le pida práctico. Eso yo creo que va a generar una tremenda integración y es un tema pendiente de hace muchos años. Ya, entre esas cosas también el embajador argentino, don Ginés González, si mal no recuerdo su nombre, había pedido frontera abierta en San Sebastián para el tránsito de ellos, ¿no? Es un tema que aparentemente no prosperó ahí del todo. ¿Qué pasó allí? Sí, aparentemente yo no estuve metido en esa comisión, pero exactamente no hubo un tema ahí de acuerdo con Chile de lograr ese tema. Yo creo que era importante lograr ese tránsito. Yo estaba revisando porque yo también en la primera línea dije, no, pero ¿cómo van a abrir fronteras? Pero no, el primer trato que tienen con fronteras es acá en Monteaymo, de ahí que ingresan al territorio chileno. Es decir, si es por un tema de que puedan pasar algo, que contrabando, que esto, que lo otro, es ahí donde tienen que apuntar fuerte en paso a integración austral. El resto ya en tránsito por Chile, ¿o no? Exactamente, o sea, a ver, la isla es un tema que es muy fácil de controlar porque hay una sola salida o dos salidas, pero por lo menos tratar de hacer el sistema como se está haciendo hoy en día en Monteaymo, que están integradas, la entrada a un lado, la salida a otro lado de los países, lo que agiliza mucho el tránsito. Ya, cómo no. Ahora, ¿hubo otras reuniones? Posteriormente ustedes se quedaron... Lo que pasa es que aparentemente ahí hubo reclamos de los funcionarios de aduanas, que se llevó de los tránsitos, pero yo creo que ese tema es secundario. Acá lo importante es el... Todos los servicios públicos están para dar bienestar a los habitantes del país y por lo tanto esos son los más importantes y las cosas hay que reubicarlos. De repente uno se da cuenta en Puerto William, hay problemas de funcionarios en Navarino, y ese es un tema que está retrasando el desarrollo. A lo mejor se pueden trasladar para allá a los funcionarios. Cómo no, cómo no. ¿Qué observación se puede hacer respecto a los avances que uno sabe respecto a la Tierra del Fuego Argentina, Ushuaia específicamente, como un centro potencial turístico fuerte, no? Bueno, la verdad que luego del Comité de Frontera teníamos una invitación ahí de la Intendencia de Ushuaia, para lo cual nos quedamos dos consejeros, que fue el consejero Nicolás Galvez, el abogado del CORE y yo. Nos quedamos a una invitación y fuimos a visitar primero el Trencito del Fin del Mundo, donde hablamos con Enrique Díaz, que es el fundador y creador del Trencito. ¿Enrique Díaz? ¿Eso es chileno? No, 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 es argentino. No, porque son sus apellidos y nombres, son chilenos, ya, bueno, ya. Y el Enrique Díaz, que fue el fundador de este tema del Trencito, le planteamos cuánto saldría a recuperar acá o reconstruir el tren de Mina Loreto, que va del puerto a Mina Loreto, y nos planteó que con tres locomotoras a vapor instalando la línea y todo saldría aproximadamente siete millones de dólares. Y te das cuenta que no es una locura. Sí, sí, sí. Y eso es un atractivo más que podríamos tener en la región, ganar un día de hotel, etc. Seguramente. Luego de eso fuimos a visitar al rector de la Universidad de Tierra del Fuego también, que tuvimos una reunión ahí para tratar de hacer temas de integración. Luego fuimos a visitar un tema súper importante. En Ushuaia hay tres hitos que... Referentes. Referentes que cambiaron el eje económico de Ushuaia. A ver. Uno fue la creación del aeropuerto internacional con más de 3.000 metros de largo. La pista. Segundo, la larga y la construcción del puerto, que ellos tienen un puerto muy aeropuerto, puerto, aire, mar. Y el centro invernal. Esas tres inversiones... Ah, del Cerro Castor. Cerro Castor. Esas tres inversiones son las que le cambiaron el eje económico a Ushuaia. Imagínate que con el Cerro Castor y estas inversiones del aeropuerto y puerto, la ocupación invernal hotelera pasó de tener un 15% donde se cerraban hoteles en invierno a pasar a un 95% de ocupación. Y eso es lo que implica de ocupar este... ¿cuánto se llama? Restaurante, taxi, compra, comercio. Imagínate todo lo que hay involucrado en este movimiento por esa inversión. Y hoy en día alrededor de cinco selecciones nacionales de Europa van a entrenar en invierno al Cerro Castor. Y tienes que pensar que alguien para que va a esquiar al Cerro Castor no va por dos días, va por siete, ocho, diez días, porque si no no vale la pena llegar hasta allá. Entonces, los hoteles, la verdad, que están llenos en invierno y todo. Y ahí tú te das cuenta que cuando recorrimos nos mostraron todas las instalaciones, la inversión. Esto partió el año 99. El Estado invirtió 9 millones, 8 millones de dólares en la primera inversión. Y de ahí los privados en adelante, en el 99, el que está a cargo de la concesión, ha invertido 15 millones de dólares. Lo importante, y uno se da cuenta, que no es solo la nieve, también es importante el largo de las pistas, las pendientes, para tener un carácter internacional. Claro, claro. Porque lo que se haga tiene que tener un carácter internacional. Y la verdad que quedamos muy impresionados. De hecho, viene acá el concesionario, que es Juan Carlos Baqueque, y queremos tratar de ver si nos da una charla ahí a todos los cores y al intendente y a todo más. Quiero tratar de hacer este tema, porque es importante la experiencia de otras partes, eso no se puede perder. Sin duda. Y ese, imagínate, estamos gastando de repente, yo digo, 80 millones de dólares en tener fibra óptica, que yo no creo que nos va a generar ningún desarrollo, aparte de calidad de vida, pero acá son 20 millones de dólares que debería invertir y llenamos los hoteles, los taxis, los restaurantes, entonces tenemos que apuntar a esto. Es que, ¿sabes Alejandro? En el tema de la, que lo tenía aquí apuntado, la conectividad digital, que esto, de Chile por Chile, por Mar, en fin, qué sé yo, claro que puede ser una fuente para el turismo y todo aquello, porque tenemos que dar un buen servicio a los turistas. Eso puede ser como coletazo, ¿no es cierto? Pero yo te estaba hablando, por ejemplo, en Antenof acá, respecto a, esto del Cerro Castor, por ejemplo, turismo invierno, ¿qué hacemos en el invierno? O tenemos dos posibilidades, o potenciamos el Cerro Fento en el Andino, que yo desconozco cuáles son las dimensiones, o nos vamos a Tres Morros, ese manido proyecto que nos tuvo el intendente Jaime Yelinsic, que apostaba fuertemente a Tres Morros. No sé si tú conoces Tres Morros, Alejandro. Sí, 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 pero no me he dedicado a analizar si tiene las condiciones. Claro, si eso podría ser en definitiva o no, como así también en el verano, cómo no, si cuando uno está hablando de turismo de intereses especiales que le gusta tanto a los extranjeros, a los europeos, a los americanos, de venir acá y hacer un tour o una turné terrestre o marítima al Cabo Frouwer, el último peñón del continente. Claro, y no tenemos camino. Pero si había un proyecto, se aprobaron los dineros para hacer camino, ¿no? Se lo aprobaron. ¿Y eso está? Y después se paró, que apareció ahí. ¿Ah, está parado ahora? No, no, la otra vez, esto partió hace mucho tiempo y se había parado porque creo que CONAF había reclamado que había sitios de interés. La verdad que este tema, yo creo que este tipo de cosas no pueden pasar, yo creo que hay que tomar decisiones y avanzar y avanzar. No podemos estar parados con temas tan relevantes, por ejemplo, como el camino Cabo Frouwer. Imagínate el fin del continente americano o el inicio y no lo vendemos. Sí, sí. Entonces es como una locura. Eso, eso, tres morros, en fin. Ahora, tres morros, yo creo que ahí tenemos que hacer un estudio serio, contratar a unos tipos que sean expertos en esquí y determinar si tres morros es el lugar ideal o hay que correrse un par de kilómetros más al sur porque también ahí cierra un poquito. Sí, sí, claro. Por lo menos nos corremos cinco kilómetros y tenemos pendientes internacionales para... Porque la gracia es que sea una cancha internacional que tenga, que podamos... Imagínate que en Cerro Gastón el próximo año se va a realizar el campeonato mundial de esquí. Claro. O sea, imagínate el nivel de este tema, imagínate cómo lo van a poner en el mundo a Ustuaya. Tú eres magallánico. Tú te acordarás cómo se potenció una oportunidad ya en la década del 60, producto de todos esos coletazos, nació el Festival Folclórico en la Patagonia. Cómo se potenció el Club Andino. Claro. Con lo que teníamos ahí en el Cerro Fento, en el Club Andino. Después estaba ahí el refugio que se quemó, corrieron más abajo. Pero cómo se hacía esquina aquellos años. No, claro. Te fijas, venía gente, se hacían campeonatos nacionales. Claro. Acá, en el Club Andino. Claro. Yo no sé por qué se fue perdiendo intensidad aquello después. No, es que hay que darle... Yo creo que nos empezamos a quedar en el tiempo. Entonces hay que... El tema del Festival de la Patagonia es otro tema. Nosotros deberíamos tener, gastamos las platas a veces en tantas tonteras que nos generan desarrollo. Acá se falta un centro de eventos para el Festival de la Patagonia, pero una cosa de primer nivel. El Festival de la Patagonia debería ser un tema de tipo cosquín, que estemos una semana de fiesta. Pero claro. Claro. Entonces, y en invierno tratar de llenar los hoteles junto con un centro invernal. Imagínate lo que voy a hacer. Nosotros, yo planteo acá en la radio y en este micrófono denodadamente, se escuchará o no se escuchará, pero está allí y la gente lo recibe. Centro de eventos. Cada vez que llega al Festival se habla del centro de eventos. Es más viejo que el hilo negro este tema. Desde la arena a Punta Arena, centro de eventos. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? Porque hablamos, hablamos, pero... Yo siempre le digo, oye, hagamos cualquier cosa, pero hagamos una cosa buena, hagamos una réplica del Coliseo Romano. Es una réplica exacta, pero hagámosla, ¿por qué no? Claro. Pero que sea una cosa que la venga a ver todo el mundo. Y más encima ahí hagamos el Festival de la Patagonia. ¿Quién es eso? En los famosos rodoviarios. ¿Qué hacemos con el hospital viejo que está ahí en Angamo? Que no sé qué pasa, que los estudios están, que no sé, no sé. Pero hay tanta obra que va quedando en el camino, Alejandro, y que al final queda en algunas ideas cuando se produce el hecho. Hoy día hablamos, uy, el servicio médico legal por venir, porque es un accidente, el trato que se le da que es indigno. Nos acordamos el servicio médico legal cuando sucede algo que da vuelta a la rueca y que en definitiva todos prestan atención a aquello. Ustedes asignaron dinero para eso. Sí, por supuesto. Mira, lo que pasa es que acá tenemos problemas que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo. Tenemos problemas los servicios del Estado que están encargados del proyecto. De repente dejaron de hacer proyectos, los mandan a hacer afuera, no hay supervisión. La otra vez me tocó un tema de ver, que lo aprobó el Corea anterior, de una planta de tratamiento de aguas servidas de Cerro Sombrero que costó 2.500 millones de pesos, 2.500 o 2.300 millones de pesos, yo no me acuerdo. Y nos vienen a pedir 900 millones más porque el proyecto estaba mal hecho. Y yo le digo, oye, pero yo me equivoco en 900 millones y me echan. Entonces le digo, ¿dónde está el culpable? ¿Quién se equivocó? ¿El Ceremi, el director de hidráulico, los inspectores, la empresa que tuvo a cargo del proyecto? Pero acá nadie es culpable. Se equivocan en 900 millones de pesos y pasa a piola. Entonces, este tipo de cosas acá tiene que haber una reforma del Estado urgente. No pueden pasar este tipo de cosas. No es indudable. Aparte que se les pagan sueldos, se paga todo y tienen que haber, los cargos tienen que tener responsabilidades. Pero esto del servicio médico legal, ustedes aprobaron 54 millones, esto fue la reunión que tuvieron en porvenir, ¿no es cierto? Eso es correcto. Bueno, ahí hay un problema, no sé qué pasó con la unidad técnica, algo falló, hay que revisar. Bueno, el llamado de lo que me ha informado es que el primer llamado a licitación no prosperó porque no se presentaron o algo falló allí. Se hizo un nuevo llamado y en eso se está. Pero se comienzan a dilatar las cosas. No, por supuesto. Y aparecen y se abren cuando sucede un caso lamentable con el acontecido del accidente. Pero uno tiene que estar atento al... Por eso, perdón, mira, vamos a ir a comercial y te dejo plantear la idea. Y tú eres consejero regional, Alejandro. Entonces, cuando se habla de atribuciones de los cores, que tienen que venir pronto. Cuando se habla, yo pienso también, junto con las atribuciones y dentro de esas atribuciones, fiscalizar. Si cuando tú dices, si equivocas, en el 900 millones, el responsable se toma de la chaquetita y queda en la calle. Exactamente. Pero lógico, sí, sí. No es tan simple. ¿Qué hacemos con ese hospital regional en definitiva? Nos vamos dando vueltas, vueltas y vueltas. Bueno, ahí hay otra deshacción irresponsable. Eso no puede estar tirado, le están rompiendo los virus. Eso es un desastre. Bueno, vamos a ir conversando de eso luego y mucho más de los temas que tenemos asignados acá. Y vamos a ordenarnos también porque estamos salpicando por todos lados. Ya, nos ordenamos, volvemos mientras hacemos acá algunos temas a tratar en los próximos minutos con nuestro consejero regional, Alejandro Cusangich. Son las nueve de la mañana. Dos minutos.